Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de presentar este webinar y acercar un poco la psicología deportiva y sobre todo la comunicación a todos vosotros. Espero que os guste o que os podáis llevar un poquito de esto que vamos a ver hoy aquí. Antes de empezar un poco, recomiendo lo que ha dicho Ainhoa. Los micrófonos y las cámaras, si los conectáis vais a aparecer en pantalla, se os va a escuchar, así que mejor vamos a apagarlos y cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, lo podéis escribir en el chat y luego Ainhoa me las traslada a mí. Pues nada, empezando un poquito con la comunicación, sí que me parece importante que a la hora de hablar de comunicación poder hablar de cuáles son los estilos comunicativos que tenemos a día de hoy en la comunicación, cuando tenemos estas intervenciones con otras personas, cuando tenemos que hacer llegar un mensaje importante al emisor. Entonces, una de las cosas que se ha visto en la psicología en general, que vamos a ver hoy un poquito y luego lo vamos a trasladar a la psicología deportiva en una manera más concreta, y a esas interacciones que tenemos entrenadores deportistas, que muchas veces no son nada fáciles porque hay mucha tensión, hay mucho estrés, hay que tomar decisiones de manera muy inmediata que nos lleva a veces a comunicar igual de la manera no más correcta. Entonces, vamos a ver un poquito cuáles son esos estilos comunicativos que existen. Existen tres estilos comunicativos, que serían el asertivo, el agresivo y el pasivo. Tenemos que entender, que ahora vamos a ir viendo un poquito en qué consiste cada uno de ellos, tenemos que entender que no solo somos un estilo comunicativo, yo no he nacido usual y soy siempre asertiva, sino que va a depender de muchas variables la manera en la que tenemos de comunicar, va a depender del contexto en el que esté, va a depender de cómo esté yo ese día, va a depender de la persona que tenga enfrente, va a depender de cómo el mensaje que tenga que dar. Entonces, vamos a ver que es un continuo, que dentro de esos estilos comunicativos nos vamos a mover de un continuo de un lado a otro. Por eso en la diapositiva lo que vemos es que en un lado tenemos el pasivo, en el medio tenemos el asertivo y en el otro tenemos el agresivo. ¿Cuál sería el ideal? Y evidentemente el asertivo, que es algo encima que ahora está bastante de moda, que probablemente lo hayáis escuchado, entonces no vamos a ser nosotros menos, así que por eso lo vamos a ver un poquito también. ¿Qué es ser asertivo? Al final la asertividad, el objetivo de la asertividad es saber comunicar necesidades, opiniones, poner límites, expresar necesidades, pero sin hacer daño a la persona que tengo enfrente, sin herir los sentimientos de la persona que tengo enfrente, sin invalidar las emociones de la persona que tengo enfrente. Por el contrario, ser agresivo sería todo lo contrario, comunicar de una manera súper agresiva, que haga daño a la persona que tenga enfrente, que yo no tenga en cuenta a la hora de comunicar cómo le puede sentar a la otra persona las cosas que estoy comunicando, cómo le puede hacer sentir, cómo lo puede percibir, eso sería un estilo agresivo, y por el otro lado, en la otra punta tendríamos el pasivo, que sería todo lo contrario. Yo no comunico, yo no expreso mis necesidades, yo no pongo límites, yo no doy mis opiniones, entonces vamos a ver que esto es un continuo, y dentro de esto nos vamos a mover un poquito para un lado y para el otro, dependiendo de ese contexto. Sí que lo ideal sería mantenerlos lo máximo posible en el medio, que es el asertivo, que es el, vamos a decir, el ideal. Pero hay veces que es necesario ser agresivo y a veces también es importante ser pasivo, y saber cuándo decir las cosas y cómo. Pues es muy importante, dentro de la asertividad, dos datos súper importantes que tenemos que tener en cuenta para comunicar de manera asertiva, es hablar desde el yo, y ser específicos. ¿Qué sería esto? Cuando hablamos desde el yo, nos referimos a que nos vamos a hacer responsables de nuestras emociones, no voy a decir tú, porque en el momento que yo en una frase y yo meto el tú, estoy responsabilizando a la otra persona de cosas que se va a sentir atacada a la otra persona, porque no es lo mismo decir, ahora vamos a ver ejemplos, pero no es lo mismo decir, yo me he sentido incómoda con ese comentario, que decir, tú me has hecho un comentario malísimo, que me ha hecho sentir súper mal, ¿vale? Estamos viendo la diferencia, ¿no? Y ser específicos, ¿por qué? La especificidad es algo súper importante, no es lo mismo que yo diga, es que tú estás siempre igual, porque primero estoy diciendo que tú estás siempre igual, estoy atacando a la otra persona, es una comunicación bastante agresiva, y segundo, ¿qué es estar siempre igual? ¿A qué estamos haciendo referencia, no? La otra persona no sabe identificar exactamente cuál es el comportamiento que yo estoy queriendo dar importancia, ¿no? Por eso sería muy distinto decir, yo me he sentido incómoda cuando me has dicho que tendría que haber llegado antes al entrenamiento porque sabías que tenía una cita médica, por ejemplo. Es muy distinta la manera que tenemos de decir o de comunicar, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo tengamos claro porque esto va a ser un poco la base a la hora de comunicar, ya sea con deportistas o ya sea en nuestro día a día, ¿vale? Esa parte de la asertividad. Estas dos partes son muy importantes, ¿vale? Hablar desde el yo, siempre, y ser específicos, lo segundo, porque a la otra persona no le mentes. Entonces, tenemos que hacerle saber cuál es el comportamiento concreto al cual le estamos haciendo referencia, ¿vale? Bien, viendo esto, ¿qué preguntas tendría que hacerme desde la asertividad para saber yo como entrenador si es la hora de comunicar algo, ¿no? Tengo que tener en cuenta muchas variables. Por un lado, si es el mejor momento, voy a tener que identificar. Si estoy en una situación en la que acabo de venir del trabajo, estoy a tope y ahora me toca tener que entrenar y tengo que comunicar algo. Yo he tenido un mal día en el trabajo, igual no es el día para comunicar ciertas cosas, ¿no? Entonces, tengo que saber identificar cuáles van a ser esos momentos más correctos para comunicar algo. Segundo, si voy a ser capaz de mantenerme en una comunicación asertiva, porque hay veces que empezamos súper asertivos, pero nos vamos, ¿no? Y nos vamos un poco a esa parte más agresiva que hemos visto. Entonces, es muy importante también valorar y decir, oh, sí, capaz en este momento igual tener una conversación incómoda con uno de los jugadores porque le tengo que decir algo y saber comunicarme de manera asertiva. Igual no estoy en ese momento porque hay veces que nos afecta, ¿no? Somos personas que nos afectan cosas que igual no estoy en el mejor momento como para poder comunicar algo, ¿vale? Entonces, también hay que saber hacernos estas preguntas antes de tener una conversación o una instrucción que yo sé que quizás a la persona que lo va a recibir no va a ser la más agradable. Por otro lado, saber si la jugadora o el jugador está receptivo o receptiva, si también ha tenido mal días, si veo que ha llegado al entrenamiento un poco peor, si veo que igual no lleva una buena racha, también tengo que saber elegir o si sé que están de exámenes, igual en ese momento comunicar algo que pueda afectar a esa persona no es lo mejor, ¿no? Entonces, es muy importante hacerse estas tres preguntas para saber si nosotros como entrenadores estamos en un buen punto para comunicar algo de manera asertiva, ¿vale? Como hemos dicho antes, que la asertividad de los dos puntos importantes sería hablar desde el yo, nunca desde el tú y ser específicos porque la otra persona necesita saber de manera específica a qué le hacemos referencia y en caso de que alguna de estas cuestiones que nos tendríamos que hacer antes de comunicar salga que no, ¿vale? O yo no me veo capaz de comunicar de manera asertiva porque sé que si empezamos a hablar de un tema que igual es controvertido con un deportista y me va a llevar a tener un pequeño conflicto que a veces puede pasar, quizás ese conflicto lleve a que yo tenga una comunicación más agresiva. Ahí es muy importante aplicar el tiempo fuera. ¿Qué es esto? El tiempo fuera es algo que se utiliza mucho en psicología y que es algo muy útil, pero hay que diferenciarlo de un escape, ¿vale? El tiempo fuera es algo que yo, si en estos momentos no estoy siendo capaz de comunicar de manera asertiva o no me veo capaz de hacerlo, es mejor no comunicar, ¿vale? A veces la mejor comunicación es la que no se da en ciertos momentos. Es mejor no comunicar que comunicar de manera agresiva. Entonces, si yo estoy viendo que estoy teniendo una conversación con un jugador, una jugadora, que le estoy comunicando algo, que no estoy siendo capaz de controlarme, ¿vale? Que estoy siendo bastante, quizás, agresivo en la comunicación, es mejor que en esos momentos me vaya de ahí, ¿vale? Me busque otro espacio, me relaje y vuelva luego a la comunicación, ¿vale? O siga luego con la conversación. Pero es muy importante aplicar este tiempo fuera porque es mejor, muchas veces, no comunicar, ¿vale? Que comunicar de manera agresiva. Entonces, de manera general, un poco las situaciones que vamos a encontrar en los estilos comunicativos van a ser la asertividad, la agresividad y la pasividad. Y la asertividad, antes de comunicar, sería importante tener en cuenta estas tres cuestiones y comunicar de manera específica y hablando desde el yo y, en caso de que no sea capaz, aplicar ese tiempo fuera, ¿vale? Y darnos ese espacio para relajarnos. Es muy importante también, a la hora de la comunicación, muchas veces, ¿no? Yo también haciendo este webinar me lo he encontrado, ¿no? Que nos encontramos, incluso yo me lo encuentro mucho en sesión, con deportistas, entrenadores. El tema de decir, jo, es que ojalá existiese una manera correcta o la más eficiente de comunicar, pero la utilizaríamos todos, ¿no? Pero no existe una manera correcta de comunicar, no existe la mejor manera de comunicar, porque entonces sería muy fácil comunicar, no habría problemas de entendimiento, todo el mundo percibiríamos las cosas igual, pero al final la mejor manera de comunicar es la que, en la cual nos estamos adaptando al emisor y al contexto, ¿vale? Y estamos teniendo en cuenta las variables que hemos visto en la diapositiva anterior, que son nuestras variables, nuestras propias situaciones, porque a nosotros también nos afectan cosas. Entonces, es muy importante también que una de las mejores comunicaciones es esa, precisamente, la que se adapta tanto al emisor como al contexto, ¿vale? No existe la panacea, ¿no? En la comunicación. Eso no significa que no haya ciertas estrategias que podamos utilizar que vayan a ser más eficientes o más correctas a la hora de comunicar que otras. Aquí os recomiendo un libro, no sé si lo conocéis, luego si queréis me lo dejáis escrito por el chat, que se llama ¿Cómo mejorar tus habilidades sociales? de Elia Roca. Es una psicóloga que está especializada en habilidades sociales, en habilidades asertivas. Y está muy bien este libro porque, aparte de explicar los distintos estilos comunicativos que hay de manera muchísimo más profunda, muchísimo más específica y pone muchísimos ejemplos, tiene actividades después de cada capítulo en el que se pueden trabajar esas habilidades. Entonces, está muy bien, os lo recomiendo. Y encima que también viene con un CD incluido donde vienen esas actividades, las explican. Entonces, es muy interesante también en ese sentido, ¿no? El poder tener esas actividades que me puedan servir a la hora de querer trabajar con un deportista X o Y, ¿vale? Entonces, es un libro que, bueno, os lo recomiendo y que me parece bastante interesante para la comunicación. Ahora sí, de manera más concreta, me gustaría, de manera más específica, ¿no? Ya entrando un poco en la comunicación entre entrenador y deportista. Este es un modelo de comunicación que ha sido estudiado hace poco. En el documento que os ha enviado a INOA por correo aparece la referencia, ¿vale? De este estudio. Y es un modelo de comunicación entre entrenador y deportista que se ha visto hace poco, ¿vale? Y está, lo que vamos a hablar un poco en este caso es centrarnos en la columna del medio, que es la relación entre entrenador y deportista, ¿vale? Es un patrón comunicativo replicable, una PCR, ¿no? Que nos suena bastante así, que está dividido en cuatro áreas, que sería un planteamiento de objetivos, las instrucciones, la corrección y el feedback final, que ahora vamos a ir viendo poco a poco cómo puedo comunicar en cada una de esas áreas de manera más específica con el deportista que tengo enfrente y luego sí que veremos casos prácticos, ¿vale? Para ver en cada caso práctico cómo podría comunicar o no. ¿Qué pasa? Cuando el modelo de comunicación es el correcto, intento acercarme, intento utilizar estrategias efectivas de comunicación, aunque ya hemos dicho que no va a haber una que se haga más correcta, va a hacer que el deportista adquiera conciencia, ¿no? De lo que está trabajando y que tenga más confianza también. Eso le va a hacer que sea más autoeficaz en eso, porque muchas veces también en el aprendizaje, y más en un aprendizaje de rendimiento, donde tengo que adquirir nuevas habilidades muchas veces, aunque hay veces que ya están adquiridas, pero muchas veces tengo que adquirir nuevas habilidades, es muy importante también que el deportista tenga conciencia de lo que está haciendo, porque sin conciencia es muy difícil que haya un nuevo aprendizaje. Entonces vamos a ir viendo en este patrón comunicativo replicable, fase por fase, las distintas áreas que tendríamos que trabajar, ¿vale? Con los deportistas. Una de las primeras cosas que se plantea es el planteamiento de objetivos. ¿Qué pasa? Que esto está muy relacionado con la comunicación, ¿en qué sentido? Si mi deportista no sabe qué es lo que tiene que hacer, no sabe cuáles son los objetivos que tiene que conseguir, no sabe qué es lo que yo le estoy pidiendo como entrenador, va a ser muy difícil que también identifique qué es lo que tiene que mejorar, identifique en los entrenamientos por qué está haciendo esto, qué quiere conseguir con esto, por qué me manda ahora el entrenador que yo haga esto otro, ¿vale? Entonces la primera fase en este modelo que hemos visto, en esta PCR que hemos visto, sería plantear objetivos a los deportistas. ¿Cómo? Habría que combinar tanto objetivos de resultado como de proceso, que ahora vemos que son. Establecer los objetivos finales, intermedios e inmediatos y poner fechas también. En los deportes de equipo sería interesante tanto objetivos colectivos como individuales, porque vamos a tener tanto un objetivo común como equipo de conseguir ciertas metas, pero de manera individual también tendremos que tener objetivos, ¿vale? para que haya muchísima más percepción de autoeficacia en esos objetivos individuales. Importante no poner objetivos de evitación. ¿Qué sería esto? Si yo digo, nuestro objetivo este año va a ser no bajar de categoría. Eso es un objetivo de evitación, ¿vale? Hay que evitar algo, que es no bajar. Es mucho más positivo si los planteamos en un objetivo de resultado, que sería, mi objetivo este año sería mantenerme en esta categoría, ¿vale? Ahí sería un poco la diferencia. Y tienen que ser específicos, realistas y alcanzables. ¿Qué es esto? Probablemente lo hayáis escuchado, pero es algo que también se trabaja mucho, es de la psicología deportiva y que es muy importante, más de lo que parece, los objetivos SMART, ¿vale? Que esto es que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y que estén en un tiempo limitado. Eso va a ser que sea un objetivo de proceso. ¿Por qué? Porque de esta manera el deportista va a saber, de manera específica, porque una de las cosas que hemos dicho de la asertividad, que es lo más importante, es la especificidad. De manera específica, ¿qué es lo que queremos que consigan? Que sea medible, que yo pueda observar que realmente se ha conseguido ese objetivo, ¿no? Que sea alcanzable también, que sea un reto para el deportista, pero que no sea una amenaza. Que sea relevante para el deportista, porque si le ponemos objetivos que no le van ni le vienen o no tienen ningún tipo de interés, va a ser difícil también. Bien, que luego cuando yo le dé ciertas indicaciones, si le dé cierta comunicación para eso, lo trabaje, ¿no? Y que se mire en un tiempo. Entonces, partiendo de aquí, en la siguiente diapositiva, vamos a ver la diferencia entre un objetivo de resultado y un objetivo de proceso, ¿no? Un objetivo de resultado sería lo que el deportista puede conseguir. A nivel de hacer podio, entrar en una final, quedar entre los cuatro primeros, de esta manera, esos serían objetivos de resultado. Objetivos de proceso, que hemos dicho en la diapositiva anterior, serían los objetivos SMART, ¿vale? Que son objetivos mucho más específicos y son cosas que el deportista puede hacer, su conducta, que sí que dependen de él, ¿vale? Que, pues, mejorar en la abrazada de X, en el viraje de natación, en la transición del triatlón, ¿vale? Mejorar en distintas cosas de manera mucho más específica. Entonces, esta tabla que os pongo aquí, ¿vale? Que también está juntada en el documento que os he enviado ahí al correo, sería un poco cómo puedo plantear yo a mis deportistas los distintos objetivos para que tengan motivación, porque luego vamos a ver la importancia de esa motivación, para que realmente sepan a la hora de comunicar a qué estoy haciendo yo referencia. Porque muchas veces igual, si no, podemos llegar a los entrenamientos y que no sepan por qué esta vez estamos haciendo este entrenamiento y qué objetivo tiene, ¿no? En mí como deportista. Entonces, esta tabla es muy interesante porque lo que hemos visto antes, ¿no? Une todo tipo de objetivos que podemos trabajar con los deportistas y es muy importante plantearlos, por ejemplo, al principio de temporada. Que puede ser el objetivo de resultado y fecha de consecución, objetivo de proceso y fecha de consecución y objetivo final, objetivo intermedio y objetivos más inmediatos, ¿vale? Y esto se podría trasladar a todo tipo de deportistas o de deportes. Por ejemplo, un ejemplo que podemos encontrar, valga la redundancia de algún deportista en este caso, puede ser si yo soy un atleta y corro 400, mi objetivo final, entrar en una final, ¿vale? A nivel de objetivos de resultado, entrar en una final y fecha de consecución sería la temporada. El objetivo intermedio sería en los campeonatos nacionales o en los campeonatos de comunidades autónomas, intentar hacer una marca para poder llegar a esa final o poder conseguir pase a un campeonato de España. Y un objetivo más inmediato quizás sería, en una competición local, intentar conseguir un primer resultado, ¿no? Y a nivel de objetivos de proceso sería un poco lo mismo, pero a nivel de proceso, a nivel de mejorar esas conductas, ¿vale? Que hemos visto antes en la diapositiva anterior. Ejemplos, ¿no? Objetivos de proceso, aumentar el tiempo que estamos después de los virajes dentro del agua de encrol, ¿vale? Y objetivo de resultado, reducir el tiempo de 100 libres 3 segundos, ¿vale? Se ve la diferencia entre lo que es una cosa y otra. ¿Por qué es importante esto, no? Y por qué os traigo esto aquí también. Porque esto va a hacer que los deportistas tengan más motivación, ¿vale? Porque saben exactamente qué es lo que tienen que conseguir, qué objetivos tienen que rendir y esto va a hacer también que el interés aumente y por lo tanto que la comunicación que luego como entrenadores vamos a llevar a cabo sea más efectiva. Porque si no es muy difícil que el deportista sepa, y a veces esto pasa, pero si tenemos que dar las palabras un poco masticadas, que el deportista sepa por qué le estoy corrigiendo yo eso si no tiene un objetivo previo, ¿no? De realización o de resultado. Entonces es importante también esta situación. Vamos a pasar a la segunda fase que sean las instrucciones. ¿Vale? Que las instrucciones, ¿cómo las podemos dar y en base a qué? Esas instrucciones. Las instrucciones serían previas a una ejecución. Entonces es importante que sean específicas. Utilizar siempre la misma palabra. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir mucho luego si estoy en una competición, en un partido, si mi deportista tiene una frase o una palabra asociada a un tipo de ejecución, yo con que diga eso, ¿vale? Ya directamente mi deportista va a llevar a cabo esa acción. Entonces es importante tener esa palabra asociada en ese sentido. Instruir a dónde mirar, qué mirar o qué notar, que serían los pocos atencionales, ¿vale? Que esto sería amplio y estrecho, externo e interno. Que esto como entrenadores nos va a servir mucho a la hora de dar qué tipo de indicaciones dar y cómo darlas dependiendo del deporte que sea, el deportista que sea o dependiendo a qué es lo que yo quiero dar importancia a la hora de comunicar. ¿Qué serían los pocos atencionales? Bueno, pues serían esto que vemos aquí. Que por un lado el externo sería mi instrucción va dirigida hacia un objeto que está fuera del campo, como puede ser un balón, un movimiento, el contrincante, algún compañero. Interno sería el foco o la instrucción estaría dirigida a algo interior del atleta, algo que depende del atleta, ¿vale? Pensamientos, emociones, algo amplio sería que el foco está dirigido a más de un estímulo y algo estrecho que se focaliza en un estímulo o en dos. Va a depender del deporte, las instrucciones que llevemos a cabo, o la comunicación que vayamos a utilizar, va a depender muchísimo más. Dependiendo del deporte, haremos más un tipo de comunicación y otra. Y esto también es importante comunicarlo, ¿vale? Y conocerlo. Porque si yo estoy igual en un deporte como puede ser fútbol, como puede ser baloncesto, donde hay contrincantes, probablemente mi comunicación va a ser mucho más amplia, ¿vale? Y mucho más externa también. En cambio, si estoy en un deporte individual, como puede ser el golf, esa comunicación, por ejemplo, va a ser mucho más estrecha, porque no va a haber tantos estímulos. Entonces, esto también nos va a ayudar para saber identificar esas instrucciones que yo vaya a dar al deportista a qué hace referencia cuando quiero comunicar. Estos focos atencionales se combinan entre sí, ¿no? Y tendríamos el amplio externo, el amplio interno, el estrecho externo y el estrecho interno, ¿no? Y tendríamos que ir combinando esos focos atencionales para saber a nivel de deportes o a nivel de una instrucción que yo quiera dar al deportista, qué foco atencional utilizar, ¿vale? Porque si yo, por ejemplo, a un deportista que es jugador de golf, le digo que se focalice en todo el campo que tiene delante, probablemente la indicación no será más correcta. ¿Por qué? Porque al final se tendrá que focalizar en un hoyo. Entonces, también tengo que saber que en ese caso es mucho más importante que la comunicación sea estrecha, que me esté focalizando en un estímulo, que yo haga referencia a cuál es ese estímulo. En cambio, si tengo que trabajar en un deporte de equipo, va a ser muchísimo más importante que yo haga referencia a algo más amplio, ¿no? Tengo que enseñar a los jugadores a identificar esos estímulos más amplios, como pueden ser los contrincantes, dónde está mi compañero, dónde está el balón, dónde me tengo que posicionar yo, para luego también esos nuevos aprendizajes se vayan adquiriendo. Por eso es muy importante que cuando somos entrenadores, les vayamos dando estas indicaciones para que el propio deportista vaya identificando ante qué estímulos yo tengo que responder de esta manera, ¿vale? En la tercera fase, que sería la fase de corrección, que en este caso tendríamos que generar conciencia durante la fase de corrección, ¿vale? ¿Qué sería esto? Sería un descubrimiento guiado. Muchas veces también cuando queremos que el deportista vaya adquiriendo nuevos descubrimientos, vaya adquiriendo nuevas capacidades, nuevas habilidades, es mejor expresarle o ayudarle a que llegue a esa consecución que darle todo hecho, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer eso? Mediante un descubrimiento guiado, ¿no? Realizando preguntas. Que los tipos de preguntas que podrían ser serían ¿Qué habilidad o técnicas crees que hemos desarrollado o trabajado? ¿Qué fortalezas o aspectos de la ejecución has mostrado? ¿Qué consideras que podríamos trabajar más o menos? ¿Qué sensaciones has tenido? ¿Has disfrutado del ejercicio? Y de esta manera guiamos al deportista un poco para que vaya descubriendo qué es lo que podría haber mejorado, qué no, qué es lo que ha hecho bien también, en qué cosas son sus fortalezas, para de esta manera cuando somos conscientes nosotros y estamos nosotros trabajando en qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo va a ser mucho más fácil que automatice ese comportamiento porque también en el deporte una de las cosas que se intenta es que siguen a automatizar. Entonces si yo en esta corrección, cuando hago correcciones a los deportistas, se lo doy hecho y le digo esto lo tenías que haber hecho de esta manera, ¿vale? Ese deportista va a ser mucho más decir que lo interiorice. En cambio si yo lo hago mediante un descubrimiento guiado, que se le llama, que es mediante preguntas, que consideras que has fallado aquí, que podrías haber mejorado, ¿no? ¿Has visto que tu compañero estaba ahí, que tenías pase directo para hacerle? Entonces de esta manera podemos guiarla al deportista y va a ser mucho más fácil que adquiera nuevos conocimientos con este descubrimiento guiado que si en una corrección le digo ya la respuesta directamente. Es verdad que hay veces que no va a ser muy fácil no hacer un descubrimiento guiado porque va a depender un poco del contexto, va a depender de cómo sea el entrenamiento, y va a depender también de si estoy en un partido o no, pero en la medida de lo posible a la hora de hacer una corrección es mucho mejor tener en cuenta darle esas indicaciones al deportista en vez de directamente darle cuál es la respuesta o decirle cuál es la respuesta. Por eso es muy importante, os pongo esta reflexión aquí, ¿no? Que una acción que tiene una reflexión en interacción va a llevar a nuevos entendimientos, ¿no? Si estamos haciendo una acción y de esta manera mientras estoy haciendo esa acción mi entrenador me está corrigiendo mediante un descubrimiento guiado, ¿vale? Mediante diciéndome qué tengo que hacer, qué preguntas, qué es lo que me lleva a esto, qué no, va a ser mucho más fácil que se dé un nuevo entendimiento, ¿vale? Que se dé un nuevo comportamiento para que ese deportista lo pueda llevar a cabo. Entonces es importante que cuando vamos a hacer una corrección como entrenadores vamos a intentar hacerle preguntas que le lleven al deportista al descubrir esos nuevos entendimientos y no darle directamente la respuesta dada a ese deportista, ¿vale? Un feedback final, ¿no? Que muchas veces también es algo que se nos pasa a veces por alto pero los deportistas también y todos los que hemos sido deportistas sabemos que el entrenador nos dé feedback es muy gratificante también que nos diga qué es lo que hemos hecho bien qué es lo que hemos hecho mal de los objetivos que hemos establecido en la tabla inicial qué es lo que hemos conseguido qué es lo que no hemos conseguido es muy gratificante también para el deportista. Entonces este feedback final es muy importante que lo trabajemos por ambas partes, ¿no? Entre entrenador y deportista que sepamos bien si se han conseguido esos objetivos y si no se han conseguido por qué, ¿vale? Y vale evaluar subjetivamente también esos objetivos y generar conciencia de logros en base a la concentración utilizada, ¿no? Que eso es lo que hemos dicho un poco en esas correcciones hacer un descubrimiento más guiado que no sea tan, 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 tan específico o tan, venga, esto lo tienes que haber hecho así vamos a lo siguiente, ¿no? Que al final eso va a costar y a la larga probablemente el deportista vuelva a cometer el mismo error porque no ha automatizado, ¿no? Esa situación. Y en ese feedback final que podríamos hacer, ¿no? Un ejemplo sería, creo que en la acción de finalización has perfilado y balanceado el cuerpo hacia la postura más adecuada para poder tomar control del movimiento, ¿no? Y de esta manera también escuchar al deportista esto es muy importante que muchas veces también el deportista tiene derecho a poder darnos ese feedback también de cómo lo ha vivido él o ella y qué es lo que cree que podría mejorar. Una vez explicado la PCR, ¿no? Que serían las cuatro fases las voy a repasar un poquito sería el establecimiento de objetivos porque eso va a hacer que el deportista tenga más motivación y porque luego yo también como entrenador voy a saber a qué hacer referencias y yo sé que mi deportista tiene este objetivo va a ser más fácil que tenga instrucciones o indicaciones relacionadas con ese objetivo que en vez de con otro que igual no tiene nada que ver, ¿no? La segunda parte sería esas instrucciones que ya hemos visto que dependiendo del foco de atención a donde yo quiera dar esa atención va a ser un tipo de instrucción u otra, ¿vale? Voy a prestar atención a un estímulo o a otro y es importante que yo le vaya guiando al deportista en eso para que también vaya aprendiendo cuáles son esos distintos estímulos que podemos encontrar. Y luego por otro lado tenemos las correcciones, ¿no? Porque también se van a dar situaciones en las que vamos a tener que corregir al deportista tanto a nivel táctico, a nivel técnico entonces en este caso lo que sí que sería interesante es hacerlo mediante un descubrimiento guiado. Vamos a pasar ahora a cómo comunicar en momentos de tensión. En este caso es importante entender que cuando estamos en un momento de tensión ya no solo para el deportista y vamos a imaginar que momentos de tensión suelen ser más competiciones suelen ser más partidos importantes, ¿no? Tanto el deportista como el entrenador normalmente estamos bastante tensos suelen ser en situaciones que no son cómodas para nadie en estos casos hay que evitar dar información nueva si de a de por sí en un momento de tensión es difícil que estemos prestando atención a todos los estímulos que tenemos que prestar atención para rendir bien o para encima recibir información nueva si hay algo que yo no he trabajado en los entrenamientos que en este momento me lo vuelva a comunicar el entrenador o me diga algo nuevo va a ser difícil que el entrenador que el jugador lo adquiera porque realmente estoy en un momento de tensión y todo el mundo cuando estamos en un momento de tensión gestionar ciertas situaciones nos va a hacer mucho más difícil luego muy importante valorar si es el momento que esto es algo que hemos visto también al principio quizás un momento de tensión no es el momento para dar ciertas indicaciones y esto también es muy importante lo importante es conocer al deportista a ver deportistas que igual necesiten momentos de tensión que les guiemos mucho más mediante indicaciones pero a ver otros que si en momentos de tensión les damos más información es mucho más difícil que se gestionen o incluso les puede ir a que su rendimiento baje ¿cómo podemos hacer esto? mediante la técnica del sándwich que no sé si en algún momento lo habéis escuchado que también es bastante conocida dentro de la asertividad ¿cómo sería la técnica del sándwich? bueno pues aquí tenemos un sándwich en la diapositiva como veis y sería decir algo positivo meter algo negativo y volver a decir algo positivo como por ejemplo entiendo que está siendo un partido difícil pero céntrate en no perder la posición ánimo que tú puedes ¿vale? ¿por qué? aquí hay dos cosas existe el sesgo de primacía y recencia que no sé si alguna vez nos habéis escuchado que esto en la comunicación es bastante importante el sesgo de primacía y recencia ¿qué es? tenemos un sesgo ¿no? que nos acordamos más de las palabras del principio y del final que las del medio el sesgo de primacía hace referencia a eso que nos acordamos más a la información que se nos da al principio y el sesgo de recencia a la información que se nos da al final entonces la técnica del sándwich basándose un poquito en estos sesgos lo que nos da a entender es eso que si yo digo algo positivo meto lo negativo y voy a decir algo positivo ese jugador no se va a quedar solo con la parte negativa va a ver también que se le ha entendido que se le ha validado y que de esta manera la indicación está bien pero yo también le estoy reforzando otro tipo de cosas ¿vale? entonces por eso la técnica del sándwich en momentos de tensión nos puede venir bien también para rebajar cuando vaya a dar una indicación para si hay muchísima tensión y yo doy una indicación de una manera agresiva puede aumentar esa tensión pero si yo la doy desde la asertividad con la técnica del sándwich me puedo ayudar ¿no? a rebajar esa tensión que pueda haber la estrategia o cómo se utiliza en este sentido esa indicación la muletía de entiendo que va a hacer que valide la emoción del deportista porque ya directamente estoy validando la emoción luego meteríamos la parte negativa y por último esa parte más positiva de ánimo que tú puedes sigue así céntrate en lo que hemos trabajado ¿vale? de esta manera es mucho más reforzante en un momento de tensión como sé también si yo como entrenador cuando estoy comunicando el deportista está manteniendo la atención ¿vale? y no está y no está ahí pensando en sus cosas que también a veces suele pasar una de las estrategias que suele utilizar es movernos de sitio si yo estoy quieto todo en el mismo todo el rato siempre quieto en el mismo sitio sin moverme no puedo comprobar si yo me estoy moviendo de sitio y veo que me están siguiendo va a ser más fácil darme cuenta si esa persona está atenta o no el hacer preguntas si yo me siento aquí dos horas y hablo y hablo y hablo pero nunca hago preguntas nunca recibo feedback va a ser mucho más fácil que desconecten ¿vale? que si hago preguntas cada X tiempo porque mediante las preguntas ya voy a hacer que estén atentos porque sé que saben que luego va a haber una pregunta y voy a tener que responder y encima si ya las hago de manera aleatoria los va a tener todavía más atentos porque no saben cuándo les vamos a hacer la próxima pregunta incluso una de las cosas que puede hacer que los deportistas mantengan esa atención es que ellos expliquen parte de las actividades si es una actividad que ya la hemos hecho previamente lo que podemos hacer es vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer aquí os acordáis de la actividad que hicimos la sesión pasada venga vosotros entre 3 o 4 personas explicar al resto de los compañeros y de esta manera también nos aseguramos que el mensaje esté llegando a la hora de comunicar es importante entender que la atención es limitada y esto es muy importante a la hora de comunicar porque no tenemos atención ilimitada y menos mal porque si tuviésemos que estar prestando atención a todos los estímulos que nos rodean alrededor sería imposible gestionarlo para nosotros entonces gracias a Dios la atención es limitada y eso es muy positivo pero también tiene aquí su parte más negativa que a todos nos cuesta mantener la atención si encima mis deportistas vienen de 8 horas de clase y llegan a entrenar y yo hablo durante una hora o tengo una charla de una hora antes de que entrenen va a ser difícil que mantengan la atención porque ya a los adultos nos cuesta mantener la atención durante un largo periodo de tiempo porque es difícil mantener la atención durante un largo periodo de tiempo si son de encima chavales que vienen a entrenar para disfrutar vienen a entrenar para pasarlo bien el si el meter una una charla antes de un entrenamiento va a ser difícil entonces es mejor buscar momentos correctos igual la duración hay que reducirla en vez de que sea larga puede ser mejor charlas cortas durante el entrenamiento en vez de una charla de 45 minutos previo al entrenamiento vale o elegir también el momento quizás antes de un partido y esto hay deportes en los que es muy habitual antes de un partido dar una charla bastante larga antes de un partido quizás no es el mejor momento para comunicar ¿por qué? porque los deportistas de posi van a estar un poco ya nerviosos tienen que rendir y en ese caso si yo lo que hago es comunicar algo durante una hora que van a estar dispersos que se van a tener que gestionar las emociones que se van a tener que gestionar los pensamientos va a ser difícil que en ese sentido antes de un partido reciban bien la información que quiero darles por eso muchas veces es mejor hacerlo igual en el entrenamiento anterior o en otros momentos ¿vale? ¿cómo puede aumentar también la motivación del deportista mediante la comunicación? Otra de las cosas que podemos hacer es centrarnos en las cosas que se les da bien al deportista no darlas por hecho esto es muy importante hay veces que cuando sabemos que el deportista se le da bien algo no se lo reforzamos no le decimos oye esto está bien sigue haciendo esto nos focalizamos más en las correcciones en mejorar esas cosas que no se le dan también entonces a la hora de comunicar también para mantener esa motivación en el deportista para que el deportista se vean motivados en los entrenamientos o cuando hay deportistas que veo que se están desmotivando yo como entrenador mediante la comunicación también puedo hacer por ayudar en ese sentido una de las cosas que podemos hacer es focalizarme en esas cosas que se dan bien al deportista y reforzárselas y reforzárselas mediante la comunicación diciéndoles aparte de oye muy bien esto lo estás haciendo súper bien qué bien se te da esto sigue por aquí y de esta manera también nos puede ayudar a reforzar esas cosas porque muchas veces damos por hecho las cosas que se dan bien y esas cosas que se dan bien a veces hay que reforzarlas también no hay que dar por hecho las cosas que se dan bien en muchas situaciones en este caso también a la hora de aumentar la motivación del deportista puede haber una cosa que es cómo he hecho yo la bronca a un deportista o cómo comunico yo a un deportista que hay algo que no me gusta de lo que está haciendo o hay algo que hay que mejorar es importante que en este caso no hacerlo delante del resto de los deportistas ser específico en la comunicación y darle su espacio para explicarse un poco teniendo en cuenta las bases iniciales que hemos visto al principio de la asertividad si yo voy a comunicar algo al deportista que creo que no está bien intentar mantener ese espacio a solas con él para que también tenga un momento de poder comunicarse para que también tenga un momento de poder expresar por qué se siente así o por qué ha pasado esto que ha pasado o por qué alguna indicación no le está llegando es mejor no hacerlo delante de deportistas porque sí que es verdad que sobre todo en deportes de equipo a veces ciertas indicaciones o ciertos reproches hacen delante del resto de deportistas eso también puede bajar muchísimo la motivación puede hacer que el deportista no rinda bien o en caso más extremo llega un abandono del equipo abandono del deporte porque no me siento cómodo con el entrenador así que si vamos a hacer alguna bronca no tanto una corrección porque una corrección sí que se puede hacer en un entrenamiento pero si vamos a echar una bronca porque hay algún comportamiento que no me gusta del deportista es mejor hacerlo de manera individual delante del resto y ser muy específicos en la comunicación y esto también es decir es que te estás portando mal últimamente no estamos siendo nada específicos en esa comunicación es mucho mejor ser específicos en el sentido de entiendo que estés pasando una mala época pero o entiendo que no estés saliendo fácil o entiendo que estemos de exámenes pero en los últimos entrenamientos en los últimos cuatro entrenamientos has hablado mal a tres compañeros distintos entonces estoy especificando a qué le estoy haciendo referencia y qué es lo que quiero que cambie para que el deportista sepa exactamente qué es lo que quiero que cambie errores comunes también que se suelen cometer muchas veces como entrenadores y no tanto no solo como entrenadores también como personas a veces que no somos conscientes comunicar de manera agresiva muchas veces no somos conscientes pero la comunicación agresiva es mucho más habitual de la que pensamos y sobre todo en momentos de tensión una de las cosas que puede ayudar mucho como entrenador a darnos cuenta si estamos teniendo una comunicación agresiva o no es grabarme el poder grabarme o que alguien me grave para darme cuenta decir ostras pues sí que tuve una comunicación más agresiva de lo que pensaba o esta manera de comunicar igual no era la más correcta me puede ayudar a identificar también otra de las cosas que puede ser un error muy común también es dar muchas instrucciones al deportista en un momento de tensión el dar muchísimas instrucciones al deportista o el incluso si no es un momento de tensión si están dando un nuevo aprendizaje y le estoy dando muchísimas instrucciones va a ser muy difícil que el deportista discrimine a qué le tiene que hacer caso y por lo tanto qué es lo que tiene que hacer callarse cuando las cosas no están saliendo bien me he encontrado casos de entrenadores que cuando cuando todo va muy bien están vengadas indicaciones pero cuando de repente hay algo que falla se callan eso ya automáticamente va a hacer que los deportistas digan vale algo estamos haciendo mal entonces también tenemos que entender que esa comunicación tiene que ser flexible y mantenerse un poco en el tiempo tanto cuando está yendo bien como cuando está yendo mal no solo comunicar cuando las cosas van bien también tengo que comunicar cuando las cosas no están yendo mal y otras cosas o todos los errores lo que hemos comentado antes resaltar solo los aspectos negativos del deportista solo focalizarme en esas áreas del deportista que tiene para mejorar no reforzar esos aspectos más positivos que como entrenador es muy importante también reforzar esos aspectos positivos todo esto todos estos comportamientos se basan en los principios de aprendizaje vale que no sé si alguna vez nos habéis escuchado que son los principios de aprendizaje que es algo también que en psicología es muy importante y en psicología deportiva también cuando hacemos nuevos aprendizajes es un nuevo comportamiento ¿qué es el comportamiento? que suele ser una pregunta que suele hacer mucho yo en sesión con mis pacientes no es suele preguntar ¿qué es el comportamiento? todo el mundo me dice es la acción lo que yo hago no es el comportamiento no solo es eso el comportamiento el comportamiento también es lo que pensamos también es lo que decimos también es lo que sentimos también son nuestras respuestas fisiológicas entonces siempre nos estamos comportando nunca dejamos de comportarnos desde que nacemos hasta que morimos nos estamos comportando es un continuo ¿qué pasa? cuando yo quiero aprender un nuevo comportamiento es muy importante que focalizarme en esas cosas a la hora de dar una nueva instrucción porque el comportamiento al igual que se aprende se puede desaprender y volver a aprender entonces estamos en un continuo aprendizaje ¿cómo aprendemos a comportarnos? pues los principios de aprendizaje serían tres que sería el condicionamiento clásico condicionamiento operante y condicionamiento por modelado ¿vale? que eso vamos a explicar ahora un poquito en una manera más específica para entender la importancia que tienen nuestras instrucciones a la hora de comunicar como entrenadores porque los principios de aprendizaje es como la ley de la gravedad ¿vale? todo el mundo sabemos que existe pero no la vemos pues los principios de aprendizaje igual existen aunque no los veamos de manera directa ¿vale? a la hora de comportarnos entonces el condicionamiento clásico sería una asociación entre estímulos por eso es muy importante que yo cuando le doy una instrucción a un deportista asocie siempre una misma palabra o una autoinstrucción una frase con una acción porque si directamente yo repito en el tiempo o esa autoinstrucción con esa acción autoinstrucción acción el deportista lo va a terminar asociando entonces va a ser mucho más fácil que si yo quiero hacer una corrección en un partido directamente con decir esa frase o esa palabra el deportista ya asocia directamente a qué es lo que quiero que haga no tenga que dar una instrucción de estar explicando exactamente por qué quiero que se den esos cambios por eso es el condicionamiento clásico una asociación entre estímulos esto es muy importante en instrucciones para automatizar para que el deportista también sepa si yo digo esto quiero esto y si yo digo esto otro quiero esto otro que haya una asociación que no tenga que pararme a pensar qué es lo que quiero el condicionamiento operante en este caso sería todo lo contrario sí que sería pararme a pensar es voluntario el operante entonces yo decido qué hacer y qué no y el condicionamiento operante es mucho más importante en un nuevo aprendizaje cuando sea un nuevo aprendizaje sí que tenemos que ser conscientes de ese aprendizaje tengo que ser conscientes por eso es muy importante reforzar esos aspectos en el condicionamiento operante que queremos que se sigan manteniendo y reforzar algo significa que ese jugador o esa jugadora lo siga haciendo entonces muchas veces ese refuerzo se da mediante la atención la atención es uno de los mayores reforzadores y como entrenadores en las indicaciones es muy importante que lo demos y el condicionamiento por modelado es el tercer condicionamiento que en el deporte también es muy importante que es un poco copiamos a los demás si yo tengo un entrenador también que se expone a hacer esas dinámicas va a ser más fácil que yo adquiere ese conocimiento y también como entrenador se nos ha de comunicar porque yo estoy haciendo exactamente qué es lo que quiero que el deportista repita ¿vale? Vamos a ver ahora casos prácticos de situaciones que me he podido encontrar en sesión ¿vale? de entrenadores y deportistas vamos a ir viéndolo uno por uno para ver qué podríamos hacer es importante entender también que en los casos prácticos vamos a intentar contextualizarlos y es un caso práctico que para este caso va a funcionar porque tenemos información suficiente pero muchas veces es muy difícil extrapolarlo generalizarlo a todos los casos de manera exacta ¿vale? por eso muchas veces es importante conocer toda la información que rodea a un caso o a un jugador o a un entrenador como para saber qué hacer o cómo comunicar en esos casos en este caso era una situación ¿vale? en el que como le digo al pivo titular de mi equipo que en este partido no está poniendo en práctica lo trabajado en los entrenamientos ¿vale? un entrenador que veía que en su caso este jugador no estaba poniendo en práctica todo lo que habían trabajado en los entrenamientos todo lo que habían puesto en práctica ¿vale? en este caso es muy importante que en esos entrenamientos previamente haber tenido hecha esa asociación entre frase y acción si yo tengo esa asociación hecha va a ser mucho más fácil que yo luego lo diga durante el partido ahora bien durante el partido en este caso no era lo mejor ponerse a dar una explicación larga de por qué el pivot no estaba haciendo lo que se había hablado porque también hay que conocer al jugador o haber jugadores que necesiten que se desa instrucción y jugadores que no entonces por un lado en este caso lo que era importante es haber hecho una asociación previa y es algo con lo que se trabajó mucho porque a este jugador le costaba recibir las indicaciones haber hecho una asociación previa en los entrenamientos entre una palabra y la acción concreta que yo creo que haga ese jugador para que ese jugador lo vaya asociando y en el momento que yo la diga en el partido directamente la asocia y lo haga y por otro lado también se podría en estos casos aunque en este caso de manera concreta no se hizo pero en los descansos hablar de manera individual con este jugador y volver a explicarle en esta cosa de manera más extendida qué es lo que queremos que haga el segundo caso que sería conseguir que mis jugadoras entiendan que se va a entrenar en esta sesión cómo puedo comunicar a mis jugadoras qué es lo que se va a entrenar en esta sesión qué es lo que se va a hacer es muy importante en este caso algo que se conoce en psicología como principio de premar que primero es dar instrucciones claras de cuáles son los distintos ejercicios que se van a llevar a cabo en ese entrenamiento es muy importante porque a todos la incertidumbre la llevamos mal los humanos la incertidumbre la llevamos mal entonces todo lo que podamos hacer como entrenadores que reduzca la incertidumbre de la jugadora de los jugadores o del deportista va a ayudar a que el deportista esté más cómodo en el entrenamiento entonces lo primero que tendríamos que hacer en estos casos sería indicar cuáles son los distintos ejercicios que se van a llevar a cabo en un entrenamiento como entrenador pues por ejemplo vamos a empezar con un calentamiento luego vamos a seguir con este ejercicio técnico luego vamos a pasar a este otro ejercicio y por último a este otro yo como entrenador ya estoy comunicando a mis deportistas cuáles son los ejercicios que se van a llevar a cabo porque la incertidumbre en general todos lo llevamos mal y más cuando encima hay sufrimiento de por medio a nivel de que tengo que sufrir en un entrenamiento porque quiero conseguir marcas o tengo que dar todo de mí para llegar a un resultado entonces lo primero que sería muy importante sería eso comunicar cuáles son los ejercicios que se van a llevar a cabo durante el entrenamiento y por otro lado las cosas que se utilizan en estos casos es el principio de Premark ¿qué es esto? primero vamos a intentar hacer los ejercicios que menos les gusten a los deportistas ¿vale? porque para luego hacer los que más les gusten esto es más reforzante y va a ser más fácil que nos hagan caso que la comunicación sea más efectiva porque si yo de primera salgo algo que no me gusta pero sé que luego va a llegar algo que me gusta más va a ser más fácil que yo preste atención a las indicaciones del entrenador otro de los casos también bastante habituales que me suelo encontrar en sesión suele ser cómo comunicar la suplencia en el próximo partido ¿no? imaginaos que tenemos un caso de un deportista pongamos que es futbolista que no va a salir de titular ¿vale? en el siguiente partido y hay que comunicárselo estas cosas es mejor comunicarlas también muchas veces y explicar el porqué lo mismo que antes la incertidumbre la llevamos mal que el deportista no sepa por qué no está saliendo de titular cuando quizás ha entrenado bien ha ido en todos los entrenamientos ha dado todo de sí es bastante difícil puede ser bastante frustrante para el deportista si no le comunicamos ¿por qué? ¿cómo podríamos hacer esta comunicación en este caso? en el momento en que tengamos claro quiénes van a salir de titular poder coger a las personas que no van a salir de titular y de manera individual hacerles ver con la técnica del sándwich que la hemos visto antes también ¿no? validarles la emoción porque probablemente para el jugador sea bastante frustrante no salir como titular o para la jugadora entonces es decir entiendo que sea bastante frustrante entiendo que no sea nada como para ti pero en este partido considero que necesito jugadores más ofensivos y tú tienes características muchísimo más defensivas que vendrían mejor para otro tipo de partidos otro tipo de contrincantes de esta manera le estamos dando de manera específica la indicación al deportista de por qué no va a salir de titular y también vamos a reducir esa incertidumbre y va a entender el por qué ¿no? y luego siempre darle la oportunidad de tener un espacio para que comunique ¿no? con nosotros en caso de que no se sienta bien de que no esté cómodo el cuarto caso sería comunicarme con mi deportista tras un error por ejemplo ¿no? este es un caso también que tuvimos que tuve en sesión que era cómo saco a mi pelotari que ha entrado en bucle de varios tantos perdidos y noto que comienza a alterarse ¿vale? y esto es algo que con los botilleros por ejemplo en pilota nos solemos encontrar ¿no? un pelotari que quizás está fallo tras fallo tras fallo tras fallo y el botillero que suele estar el entrenador que suele ser la persona que está ahí al lado ¿no? cuando están los descansos con la persona que se puede comunicar es muy importante la comunicación que tienen esos casos los entrenadores con el pelotari en este caso aquí va a ser muy importante conocer al deportista esto parece muy obvio pero es muy necesario va a haber deportistas que necesiten que les digamos algo va a haber deportistas que no necesiten que les digamos nada aquí lo importante a la hora de comunicar es haberlo hablado previamente en los entrenamientos o sea la comunicación ya no es solo de cómo comunico yo las cosas al jugador sino cómo quiere el jugador en ciertos momentos que le comunique las cosas también es muy importante esa parte entonces en este caso lo más importante va a ser hablar con el pelotari previamente en los entrenamientos y poder decir si se dan estos casos ¿quieres que te diga algo? ¿quieres que no te diga nada? o te da igual para ver también qué es lo que le va a ayudar más en su rendimiento porque si yo me encuentro que es un pelotari que está muy nervioso que está muy alterado que está fallando y yo como entrenador con toda mi buena fe le empiezo a dar indicaciones le empiezo a decir esto no te focalices en ese fallo hace esto hace esto otro puede que eso le active todavía más ¿vale? y por lo tanto el rendimiento puede bajar por eso es muy importante que la comunicación con el jugador no solo sea cómo comunico sino también qué comunico con cada persona ¿vale? y haberlo hablado previamente el caso 5 sería que no se está cumpliendo lo esperado y esto está más relacionado que antes puede pasar nos creamos unas expectativas ¿no? con respecto a los objetivos iniciales que hemos planteado y vemos que luego pasa la temporada y no se está consiguiendo lo esperado ¿no? en ese sentido ¿cómo puedo hacer en este caso? ¿cómo puedo comunicar en este caso a estas jugadoras que nos ha conseguido lo esperado o que nos ha conseguido lo que se esperaba de ellas ¿no? lo primero de todo tendríamos que tener en cuenta cuáles son los objetivos que hemos planteado porque si no les hemos planteado objetivos es difícil que las jugadoras sepan cuáles son las expectativas que se tenían sobre ellas y esos objetivos habría que haberlos comunicados al principio de temporada si vemos que van pasando las jornadas y no se van consiguiendo esos objetivos es importante comunicar en este caso que habría que haber un ajuste de objetivos y que puede ser no tiene por qué ser muchas veces porque también hay muchas variables en el deporte que no dependen de nosotros y está bien también tenemos que contar con ese factor que por muchas veces que nosotros establezcamos ciertos objetivos nos focalicemos y trabajemos en esos objetivos y comuniquemos en base a esos objetivos hay veces que hay muchas variables que no dependen de nosotros o de nosotras y que se nos van a escapar de control que van a afectar también al resultado final entonces en este caso algo que habría que hacer sería reajustar los objetivos que tenemos establecidos de principio de temporada tanto de resultado como de proceso para poder ser más específicos en ese cumplimiento de objetivos el sexto caso que sería cómo comunicarme con mi deportista que se pone muy nerviosa antes de las competiciones esto era un caso que tuve en sesión que era una tenista que se ponía muy 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 nerviosa ante ante las ante los partidos de tenis algo que se veía también porque aquí a nivel contextual hay muchísimas cosas que pueden afectar también era que se le reforzaba muchísimo la competición o sea siempre que volvía de la competición lo primero que le preguntaba al entrenador era ¿qué has hecho? cuando se acababa la competición el partido ¿qué has hecho? aquí tenías que haber mejorado esto a ver que tenías que haber hecho este no tenías que haber cometido este error esto lo habíamos trabajado entonces al final se le está reformando muchísimo a nivel de comunicación el partido el partido que tenías como tal algo que podemos hacer como entrenadores aquí si nos vemos que hay deportistas que le dan muchísima importancia al partido y eso hace que todavía se pongan más nerviosos o a la competición eso hace que todavía se pongan más nerviosos es no comunicar con respecto a la competición porque a veces la mejor no comunicación que es lo que hemos visto antes es la que no se da si ven también que tú como entrenador no le estás dando importancia a la competición va a ser más fácil que esa persona le quite esa importancia entonces el poder quitar la importancia y yo como entrenador no comunicar en cosas relacionadas con el partido puede ayudar a que esa persona reduzca esos nervios ¿vale? y preguntas que podríamos hacer en este caso pues podrían ser ¿has disfrutado? ¿te lo has pasado bien? ¿cómo te has sentido? ¿vale? en vez de darle tanta importancia al resultado final el caso 7 sería ¿cómo me comunico con mis deportistas tras una racha de varias derrotas? ¿cómo me comunico con mi equipo si llevamos varias jornadas siendo derrotados y veo que van perdiendo las ganas y la confianza? esto puede pasar también también puede pasar por variables que son externas a nosotros en este caso lo que sería muy interesante como entrenador o como entrenadora sería poder coger de manera individual a cada jugador o a cada deportista que yo tenga y ir reforzándole esos objetivos que hemos establecido comunicarles qué cosas hemos visto que han mejorado durante la temporada qué cosas hemos visto que han hecho bien durante la temporada ¿por qué? porque de esta manera si yo como entrenador le estoy comunicando esos aspectos que considero que son positivos esa deportista va a tener una percepción de control y de autofagia mayor va a ser más fácil que perciba que oye que puede estar haciendo las cosas bien y que no el entrenador no le está dando solo importancia a las derrotas ¿no? que también está reforzando todas esas cosas que yo estoy haciendo bien durante la temporada por eso aquí en estos casos algo que se suele recomendar a los entrenadores es que se comunique o que de manera individual esos aspectos y reforzar esos aspectos positivos que vemos de los jugadores y de las jugadoras el caso número 8 sería cómo gestiono que mis deportistas no se entiendan en los partidos esto también sobre todo en deportes de equipo hay veces me encuentro en algún caso no suele ser habitual pero sí que me encuentro en algún caso en el que no hay una buena comunicación entre los jugadores que además tienen un objetivo común ¿vale? aparte de disfrutar muchas veces es ganar ¿no? entonces una de las cosas también que se suele trabajar con esto como entrenador podéis hacer a la hora de trabajar también yo como entrenador como gestiono que mis jugadores no se estén comunicando entre ellos hay dinámicas para aprender a comunicarse entre ellos al igual que hacemos dinámicas para trabajar la técnica la táctica lo físico también podemos aprender porque algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta es que si nadie nos ha enseñado a comunicarnos no tenemos por qué aprender a comunicarnos ¿vale? a nivel de deportivo a nivel de gestión de tengo que tomar ciertas decisiones entonces en este caso lo que se puede hacer es una dinámica en la que simplemente lo que se haga sea pongamos el caso de que es baloncesto es fútbol es un deporte de equipo ¿vale? porque entendemos que si no se comunica bien vas a más un deporte de equipo en el que entre ellas o entre ellos mientras están haciendo todas las actividades o todos los movimientos que están haciendo las vayan diciendo en voz alta ¿vale? pues por ejemplo acabo de recibir el balón y paso el balón a X compañera y la siguiente compañera acabo de recibir este balón y se le he pasado a X compañera para que vayan teniendo conciencia a la vez que van haciendo eso cómo lo pueden comunicar ¿vale? para que vayan automatizando eso siguiente caso sería un caso cómo gestiono que mis deportistas me comuniquen que se plantean dejar el deporte ¿vale? esto no sé si os habéis encontrado algún caso de estos de abandono deportivo que también puede pasar muchas veces puede ser por circunstancias ajenas al deporte ¿no? pues por estudios o porque llega un momento en el que ya no se quiere seguir compitiendo que también puede ser en este caso ¿qué podemos hacer como entrenadores? ¿cómo puedo comunicar yo a esa deportista a esa jugadora a esa jugadora las situaciones que tiene ¿no? primero vamos a entender que va a haber conversaciones que nos van a ser cómodas y que nos vamos a tener que exponer a conversaciones incómodas en la vida y esto también es parte de la vida esas situaciones más incómodas partiendo de que probablemente no sea una conversación cómoda en este caso como entrenadores lo que tenemos que hacer es validar las emociones y que es esto volviendo un poco a esa técnica de sándwich ¿vale? el decir oye entiendo que esté siendo difícil entiendo que no te sientas cómodo que no te sientas cómoda ¿vale? validar esas emociones que pueda estar sintiendo el jugador y a partir de ahí lo primero que escuchar y proponerle soluciones como entrenador podemos hay algo que yo puedo hacer como entrenador para que sigas en el deporte tienes la decisión tomada te gustaría que probásemos otra manera de realizar las cosas ya sea te pongo en otra posición quieres que trabajemos que cambiemos los objetivos que te sientas más cómoda con otro tipo de de entrenamientos pero un poco también como entrenadores que podemos hacer en esa a la hora de ayudar o solucionar los problemas del deportista ¿vale? y el caso número 10 ¿cómo gestiono? que esto también es algo que en consulta nos encontramos bastante ¿cómo me gestiono? que las familias interfieran con instrucciones contrarias a las mías es más sí que tuve un caso ¿no? en el que muchas veces las familias daban instrucciones distintas a las que se odian el entrenador y el deportista estaba ahí en medio que decía ¿a quién hago caso? ¿hago caso a mis padres o hago caso a mi entrenador que es el que me está diciendo que tengo que actuar de esta manera? esto es algo que también nos hemos encontrar mucho como gestionar tema familiar ¿no? con los entrenadores en ese caso lo que se puede hacer en este caso también es crear primero tener claro como entrenador podemos crear espacios en los que pueda tener una conversación con los padres en los que también los padres sepan qué es lo que se va a trabajar por qué se va a trabajar qué instrucciones se van a dar a los hijos qué objetivos se ha planteado a cada deportista para que también sepan qué es lo que se va a trabajar con cada deportista y que esos espacios para hablar con esos familiares sean en esos momentos no se pueda generalizar después de un entrenamiento después de un partido para que a vosotros como entrenadores también no os agobie o no os sature todas esas situaciones entonces tener espacios concretos para que los familiares puedan hablar con vosotros y para que vosotros también comuniquéis qué es lo que se va a trabajar porque de esta manera también la incertidumbre de los padres se va a reducir como lo que hemos dicho antes ya no van a tener incertidumbre de qué es lo que quiero qué es lo que están trabajando por qué están trabajando esto por qué no por qué no están trabajando esto otro de esta manera se comunico a los padres por qué se está trabajando qué es lo que vamos a trabajar y cuál va a ser el proceso durante toda la temporada también puede ayudar un poco a reducir esa incertidumbre en los padres y también a limitar en qué momentos pueden hablar a nivel de comunicarme con ellos estos serían un poco los casos más habituales que nos solemos encontrar en sesión como psicólogas deportivas que os hemos querido trasladar un poco aquí también como entrenadores es importante también haciendo un poco un resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora la importancia de ser específicos con cada jugador y esto yo soy muy pesada con todo pero es verdad que la comunicación es muy difícil que sea una comunicación concreta y que se pueda generalizar a todos los jugadores entonces para eso es muy importante conocer al jugador saber qué es lo que necesita o a la deportista o a la jugadora saber qué es lo que necesita poder hablar y decirle en estos momentos sí que me viene bien que me comuniques en estos momentos nos puede ayudar a tener muchísimo más como entrenadores las instrucciones en todo momento intentar asociarlas con una frase una palabra que nos lleven a que la asocien a una acción y utilizar siempre esa técnica del sándwich cuando tenemos situaciones que yo quiero comunicar algo poner un límite utilizar la parte de la técnica del sándwich que yo digo entiendo que meto la parte que no estoy de acuerdo que estoy que quiero corregir y la termino con una parte más positiva vale pues ahora ya dejo paso un poco a que me diga y no a cuáles son las preguntas que tengáis por el chat o no sé si las puedo ir leyendo y no hay una por ahora vale que mira te cuento yo Ander Inari dice a Opa Kaisusura respecto a la técnica del sándwich si el mensaje principal es lo del medio en este caso que no pierda la posición los sesgos de primacia y recencia no serían positivos porque con ellos se supone que se quedara con los mensajes positivos sobre todo cuando lo que debería de hacer es no perder la posición aunque lo hayas transmitido apoyando con esos mensajes positivos vale al final también cuando lo comunicamos no es que nos quedemos solo con una cosa nos quedamos con todo ¿qué pasa? esta técnica de sándwich puede ser también útil en momentos de tensión si yo quiero rebajar un mensaje vale y estar viendo muchísima tensión evidentemente quiero trasladar un mensaje al deportista pero esta técnica de sándwich en la que yo también sé que se va a quedar con esas partes positivas me puede ayudar a rebajar la tensión los sesgos de primacia y recencia no son absolutos no significa que yo solo vaya a acordarme lo del principio o del final también me voy a acordar de lo del medio pero esto es una manera de comunicar que puede reducir esa incertidumbre que puede reducir esa tensión que puede haber asociada a alguna comunicación alguna corrección algo que yo quiero que atienda porque no es lo mismo recibir un mensaje diciendo joder ya te he dicho que te coloques ahí que decir entiendo que estés despistado pero vamos a volver a esa posición venga que tú puedes de esta manera el deportista la manera en que lo recibe no es la misma y también reducimos un poco esos niveles de tensión que podemos tener asociadas Daniel Hueso dice la comunicación varía en cuanto a la edad se potencia más el condicionamiento operante en edades tempranas o no vale la comunicación sí que varía en cuanto a la edad evidentemente ya solo por nivel de conocimiento que podemos tener cuando somos niños o cuando vamos siendo más adultos va a ser distinta a nivel de condicionamiento operante o condicionamiento clásico claro aquí que pasa es normal que cuando estamos aprendiendo una habilidad sea más más importante el condicionamiento operante o el modelado porque es voluntario yo opero por eso se llama condicionamiento operante porque opero en el ambiente yo decido aprender una nueva habilidad decido aprender una nueva situación decido entonces en esos casos siempre al principio si yo creo que adquirir una nueva habilidad va a ser mejor el condicionamiento operante una vez que lo tengo automatizado y ese va a ser también el objetivo del deporte porque el objetivo de todo deportista es automatizar los movimientos o sea que me salgan automáticos no tener que pensar en cómo hacer ciertas cosas sino que me salga de manera automática sí que se va a dar muchísimo más el condicionamiento clásico pero tanto el condicionamiento operante como el condicionamiento clásico se va a dar tanto en edades tempranas como en edades adultas todos los condicionamientos se dan en todo tipo de edades sí que es verdad que al principio si quiero adquirir una habilidad va a ser muchísimo más importante el operante y el modelado que el condicionamiento clásico porque para eso voy a necesitar muchísimas repeticiones para llegar a automatizar un comportamiento o una instrucción o una corrección vale pues yo por ahora creo que no que no hay más preguntas no sé si alguien tiene aquí a ver sí aquí hay espera que han llegado en este webinar hemos hablado sobre todo de cómo conseguir que los y las jugadoras nos entiendan qué deberíamos hacer para entendernos nosotros a nuestros jugadores a entenderlos ¿me puedes repetir? sí, sí qué deberíamos hacer para entender nosotros o sea o la de entrenadora o el entrenador a nuestros jugadores o jugadoras vale no que nos entiendan a nosotros como como entrenadores como entender a los jugadores ¿no? ¿cómo? eso es a nuestros jugadores jugadoras vale va a parecer muy obvio pero escucharles ¿no? que muchas veces también como entrenadores tenemos unas ideas ya establecidas de qué quiero que que se dé cómo quiero que se dé el poder crear espacios de una vez al mes poder reunirme con cada jugador y tenerlo con cada jugadora y tener 10 minutos para que me digan cómo te estás sintiendo en los entrenamientos qué es lo que necesitas algo que te gustaría mejorar algo que creas que podemos seguir trabajando algo que creas que ya lo estás haciendo bien y poder sentarme a escuchar 10 minutos o hablar una vez al mes con cada jugador y poder saber en qué situación está nos va a ayudar mucho para poder entrenar a los jugadores porque es importante entender que no leemos mentes o sea no vamos a saber quién sabe qué necesita un jugador si no lo comunicamos o por interpretaciones que hacemos y eso puede ser muchísimo más peligroso si yo llego a interpretar ciertas situaciones por conductas o acciones que lleva un jugador a cabo es mejor tener establecidos ciertos momentos donde me pueda comunicar con esa persona para realmente saber con evidencia qué es lo que necesita y cómo puedo mejorar yo como entrenador también con respecto a eso Moncho puedes leer ahí por favor si es posible a ver estrategias que podemos utilizar como entrenador entrenadores en tema sanidad y recuperación de lesiones o para potenciar emocionalmente mejora de físico en jugadores quizá desmotivados por lesión o ese de cero a más qué le podemos aconsejar para que quizá motivarle a mejor a su físico para llegar al objetivo tras lesión o dos jugadores que juegan un poco desmotivados porque físicamente no llegan vale voy a hablarles un momento vale entiendo que son jugadores que están desmotivados ya sea por una lesión o ya sea porque a nivel físico no llegan ¿qué le podemos decir para que se vuelvan a motivar? vale vale algo importante también aquí el tema de las lesiones es un mundo pues un melón que se puede trabajar muchísimo porque es verdad que es una situación bastante frustrante para el deportista y también muchas veces para el entrenador hay que entender que en esos momentos va a estar frustrado el o la deportista la jugadora no va a estar pasando un buen momento probablemente no esté el momento más motivado del mundo incluso se plantea muchísimas cosas vamos a darles espacio para poder que tenga porque también está bien estar mal en ciertos momentos sin llegar a hundirnos pero que tenga esos momentos de o incluso de desmotivación ahora bien nosotros como entrenadores ¿qué podemos hacer? si tenemos una situación en la que tenemos un deportista lesionado ¿cómo le podemos motivar? pues hay ciertas acciones que sí que podemos llevar a cabo le podemos seguir teniendo en cuenta muchas veces que vengan las convocatorias ¿vale? que esté muchas veces igual en el banqueo no puede estar pero que esté viendo el partido incluso que esté en los entrenamientos y que pueda ayudar de alguna manera pues con el entrenador comunicando ciertas cosas explicando ciertos ejercicios darle la oportunidad a esa persona que está lesionada a que prepare alguna actividad para que también pueda ser motivante y se vea dentro del equipo eso puede hacer como entrenador que se siga que se siga sintiendo parte ¿no? del equipo y si está desmotivado porque físicamente no llega claro aquí podría haber distintas variables puede ser que físicamente ese deportista necesite mejorar no lo sé habría que valorarlo pero si físicamente no llega puede ser que necesite mejorar a nivel físico su rendimiento entonces en ese caso lo que podríamos establecerle son objetivos súper inmediatos como hemos visto al principio súper súper inmediatos de este entrenamiento esta técnica súper concreta porque cuanto más concreta sea algo más específico sea algo más fácil lo va a interpretar el jugador y más motivado se va a sentir porque en el momento en que vea que lo consigue va a ser mucho más reforzante ¿no? entonces cada entrenamiento plantearle objetivos súper inmediatos de entrenamiento para intentar motivarle también que entiendo que en este caso si es porque físicamente no llega pues igual objetivos en relación a trabajar esa parte más física ¿no? pero si se los planteamos todos los entrenamientos y cada entrenamiento un objetivo distinto va a ser muchísimo más motivante para esa deportista porque encima si lo logra va a tener una percepción de control mucho más mucho mayor Vale y Arantxa Usúa comenta buenas ¿cómo se puede trabajar la mejora de la comunicación entre jugadoras cuando debido a la tensión de la competición se empiezan a hablar mal entre ellas? Vale bueno aquí siempre se me escucha aquí hay muchas variables por un lado hay tensión ¿no? de por medio que ya hemos dicho que todos los momentos de tensión comunicamos muchísimo peor lo que sí que podemos trabajar por un lado castigar esos comportamientos a nivel funcional no a nivel de refuerzo a nivel funcional que es eso que la probabilidad de que aparezcan se reduzca y cómo podemos hacer eso también en el momento en que yo vea que una jugadora un jugador quizás no está teniendo en cuenta una de las cosas que hemos trabajado que es la comunicación o no está llevando a cabo algo que podemos hacer también puede ser castigar a nivel funcional de oye pues igual la tenemos que cambiar porque no está cumpliendo con una de las variables que hemos trabajado que es la comunicación segunda cosa que podemos trabajar también la comunicación al final hay que trabajar en los entrenamientos que esto es algo también que pasa mucho yo me encuentro mucho en sesión de es que mi deportista no está motivado o no se mantiene concentrado ya pero trabajamos la motivación con ellos trabajamos la concentración trabajamos la comunicación pues que si no la trabajamos va a ser muy difícil que la sepan aplicar luego en los partidos entonces algo que podemos hacer en este caso también es en los entrenamientos dedicar un tiempo a que aprendan a comunicarse entre ellas y cómo comunicarse que es la dinámica que hemos dicho antes cómo comunicarse sin faltar el respeto diciendo vale te paso el balón si se comete un error no tenemos que comunicar nada la única que puede comunicar es la entrenadora o el entrenador dejarles espacio dejar muy claro a los jugadores y los jugadores que la única persona que puede comunicar ante un error es el entrenador no los jugadores o las jugadoras entre ellas porque incluso esto puede llegar a que empiecen a tener cierto conflicto entre ellas entonces en este caso lo que se puede hacer es dejar muy claro quién es el responsable de hacer las correcciones dentro de un partido que es el entrenador o la entrenadora una jugadora no se puede encargar no es la responsabilidad de una jugadora corregir a otra en este caso y en caso de que se vaya a hacer cómo lo vamos a hacer también y si la jugadora quiere que se haga o sea tener muy en cuenta distintas variables Muy bien dice Javier dice hay entrena entre seguro que demandan una atención muy intensa porque si no se rinden dicen que no pueden más cuando se ve que lo que quieren es que estés atentos a ellos o ellas ¿qué es más conveniente darles toda la atención que demandan o cómo tratamos en los casos? Para ver de manera específica sería mucho más necesario saber mucho más de un caso así porque es muy difícil que con esta información decir de manera general unas pautas para saber cómo tratar estos casos si realmente el caso es como tal que necesitan atención que lo que lo que demandan es atención para que se esté dando eso ¿vale? Hemos dicho antes que la atención es uno de los mayores reforzadores que existen ya no solo para los adultos también para para los deportistas para los jugadores entonces si lo que quieren es que estemos atentos realmente a mí como entrenador me tendría que preguntar ¿me es costoso para mí como entrenador estar atento a esos niveles de intensidad? Si la respuesta es que sí lo que voy a tener que aprender es a exponerme a la posibilidad de que ese deportista no reciba la atención que quiere y no pasa nada o sea porque eso realmente si yo la atención que le doy en los momentos en los que se lo doy es de calidad no tendría por qué suponerle un problema porque aquí también podríamos ver un podríamos contextualizar un poco más ¿no? porque necesita tanta atención del entrenador un deportista ¿qué pasa? a nivel contextual no recibe atención de otras variables de otras situaciones de otras personas porque la atención del entrenador es tan tan importante ¿no? para este deportista también habría que verlo en qué es lo que está pasando a nivel contextual con ese deportista pero nosotros como entrenador en ese caso también tenemos que tener claro que llegamos hasta donde llegamos no podemos tener un 100% de atención para todos los deportistas en todos los entrenamientos entonces ahí como entrenador también o entrenadora me puedo ajustar las expectativas y decir sé que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo lo mejor para los deportistas pues es que quizás va a haber momentos donde ese deportista que requiere toda mi atención no la va a recibir y exponerme también a la posibilidad de que ese deportista no esté recibiendo toda esa atención Vale Luis dice hola ¿cómo se puede hacer ver a las jugadoras y jugadores que los árbitros son unos deportistas más que quieren hacer lo mejor posible y no el enemigo? Vale Claro ¿aquí qué pasa? puede ser difícil ¿por qué? porque ya de per sí todo el mundo tenemos bastante asociado ¿vale? los árbitros o los jueces a personas que nos están evaluando y nos están juzgando porque al final es su trabajo va a ser difícil que veamos que son unos deportistas más cuando estamos en una competición porque todo el mundo a nivel social los tenemos asociados a ellos al final son personas que deciden y que deciden si esto es así esto es de esta otra manera o incluso te puntúa ¿no? depende de qué competición sea aquí lo que tenemos que entender es que les podemos transmitir les podemos hacer ver que al final son personas también que detrás de todo deportista de todo entrenador de todo árbitro hay una persona que también tiene su circunstancia su rendimiento que también es encima según que árbitros también se preparan bastante a nivel físico ¿no? a nivel mental también muchísimos entonces lo que vamos a hacerles ver es que es una persona la que hay detrás del árbitro pero también aquí lo que tenemos que hacer es muchas veces ajustar expectativas que a nivel social también va a haber muchas cosas que nos llevan a pensar ¿no? que los árbitros también pues tienen ese las tenemos asociados tener que tomar decisiones tener que juzgar tener que decidir si esto es así o esto es de otra manera nos va a ser difícil que quitemos esa asociación directamente porque los entrenadores no somos los únicos que tenemos influencia en las asociaciones de los deportistas también el resto de deportistas familiares ahora redes sociales información cosas que ven todo eso también va haciendo que el deportista vaya haciendo esa asociación ¿no? y según qué modelos tienen como deportistas y según de qué deportes estemos hablando claro hay veces que a los árbitros no se les respeta mucho que si el modelo es ese va a ser muy difícil también que rompemos esa asociación está bien hay otras cosas que podemos hacer también como entrenadores castigar muchísimo ese comportamiento a nivel funcional que eso sería que la probabilidad de que lo vuelvan a repetir se reduzca ¿cómo? si yo veo que un jugador mío no está respetando al árbitro sería lo mismo que no respetara a un compañero sería lo mismo que no respetara a un rival si en ese caso para mí es un límite y quiero que aprenda una de las cosas que puedo hacer es cambiarle de titularidad en caso de que de que sea un deporte de equipo en el que está siendo titular y sale siempre de titular pues una de las cosas que puede hacer que esa persona aprenda que al árbitro hay que respetarle es mediante mediante alguna consecuencia negativa ¿no? que pueda tener vale pues no hay más preguntas creo que tenemos todo así que espero que que ha sido muy interesante nos va a venir muy bien las entrenadoras para comunicarnos y nada cuando hagamos un nuevo presencial un nuevo presencial un nuevo presencial un nuevo presencial un nuevo presencial